En el kilómetro 34-500 de la ruta interbalnearia, delimitado entre la ruta 34 y el arroyo Tropa Vieja, se encuentra el barrio La Cumbre de Neptunia. Allí viven unas 1.200 personas. Conocemos a sus vecinos, sus sueños y su esfuerzo por constituirse como comunidad. Muy poca gente. No había calle, era un caminito. Era vacío esto. En realidad, cuando yo entré a la cuadra, había 10 o 20 personas. Más de eso no había. Después se fue sumando más gente, pero en realidad no había tanto. Creció mucho la zona, porque yo cuando vine acá, no había nada. Yo me acuerdo que vivíamos acá y éramos en esta cuadra como 5. Y después íbamos a recorrer, cuando éramos chicas, íbamos a recorrer a buscar piñas y esas cosas. Y era todo un monte. Y ahora vos vas a recorrer y estás lleno de casas, hay muchos niños. Creció demasiado. Tenía mis 5 gurises y me tuve que venir. Me separé y me tenía que venir. Y está, llegué acá y ya estaba. Había terreno, cantidad. Después fueron pasando los años, las aguas, las lluvias. Empezamos a agarrar inundaciones. Después la gente se fue arrimando igual, a pesar de que el predio era grande y había mucho espacio. Se fue sumando más gente. Se está poblando y eso está bueno, ¿no? Que haya gente nueva y todo eso. Y estaría bueno el proyecto que hay, viste, de hacer una plaza y todo eso, incorporar cosas nuevas para que se inviertan los gurises y todo eso. Tengo unos 20 años por ahí acá. Estamos el año peleando por lo mismo, digo, por un espacio para la gurizada. Y acá toca algunas exoactividades en la cumbre. Los niños van al colegio al tiempo completo o algunas horas normales de escuela. Y algunos estudian iniciales. No sé, a mí me gusta. Ya nací acá, me conozco de todo el mundo y ya tengo a mis amigos, todo acá. Nos juntamos a la canchita ahí, jugamos fútbol con los del barrio siempre. O vamos a la plaza a hacer ejercicio. Eso. No sé, también venimos acá en Comunal a tomar mate, siempre venimos. Sí, se juntan en el barrio y van a la canchita. O si no, se juntan entre amigos, andan en bicicleta, pasean. O si no, cuando hay actividades acá los sábados, vienen y hacen una recreación acá con soledad. Viene de recreación, viene a jugar con los gurises. También había una señora que venía a dar como clases que no había hecho de la escuela y eso. Venía a ayudarlas a que aprendan a escribir y a leer. Los lunes hacíamos juegos didácticos con la parte de animación de la comuna. Y los viernes hacíamos cine bajo las estrellas con los chiquines. Eran casi 30 y siempre venían. Decíamos, bueno, chiquines, vamos a hacer esto el lunes que viene. Ellos siempre venían, eran líderes. Y ahora vos sabís el centro y ellos ya están acá. Entonces es como que si lo dejás apagar es... Tienen las cosas que a mí me gustan. Y me gustaría también que venga algo de cantar, para que me atendiera a cantar. Y me gustan las cosas que hay acá también. Y hoy organizamos una matinee para los niños. Y tuvimos un apoyo ahí, unas colaboraciones y eso. Y bueno, estamos haciendo esto para ellos y para ver si podemos reformar un poquito más el trabajo. Estábamos armando las cosas para el IJ, para que podamos poner la música. Y estábamos poniendo las luces y trajimos un par de cajas para ponerlos para adelante y todas esas cosas. Talleres para ellos, algún espacio de huerta, digo, yo qué sé. Cosas que hay, hay muchas cosas ahora. Cultural y yo qué sé. Es bastante la gente que va a lo que se hace, los eventos y todo eso. Para apoyar o para disfrutar de lo que hace. Por familia, yo tengo tres guris. Y acá enfrente hay dos. Acá hay dos más. Carolina tiene ocho, creo, ocho, nueve. Y es así, siempre así, son tres, cuatro niños por familia. Yo siempre apuntalé, digo, la idea mía es limpiar ese fondo, hacerles un tipo de placita. Digo, no tener que ir hasta Salinas con cinco o seis criaturas, digo, para ir a un skate o para andar en una bicicleta, no en la ruta. Digo, cosas que se agrupen, que uno no tenga que irse tan lejos. Y la placita, nos juntamos todos los vecinos, hay un terreno solo en la esquina y lo vamos a hacer, es el lugar para hacer una placita, pero familiar. Y todo tipo de colaboración, ahora estamos pensando en hacer juegos de palos, hay de goma que vamos a hacer. Y bancos, pensaremos tejido, palos, ahora caños que vamos a soltar para hacer las hamacas. Y también aporta más o menos los niños, porque no solamente es pensar que los grandes pensamos más, no, también incluimos que quieren los niños. Porque, o sea, más allá de que los grandes empiezan y siempre tratamos de terminar como que con los niños, ¿entendés? Como que ellos también aporten un granito. Me gusta porque tengo mis amigos acá y son todos re bien, re buena gente. O sea, cuando necesitas ayudar a alguien, te ayudan siempre. Por ejemplo, me acuerdo la vez que esto se inundó acá, estábamos todos los barrios ayudando a la gente que salía inundada, a sacar las casas y todas esas cosas. O sea, es que somos una gente que te ayudan cuando necesitas y todo eso. Te puedo contar que me sucedió un episodio con mi hijo. Se echó un café y eran como las tipo 11 de la noche. No había nadie en ese momento ni para tomar el oní. Y el vecino Julio con su hijo nos llevaron hasta la médica. Y sentir el apoyo de los vecinos es como más importante, como que te sentís protegido. Más allá de que no te hablas con esa persona, pero sabes que contás con las personas que están alrededor tuyo. Y a veces no te das cuenta porque siempre como que están pendientes. Como que te vas, me le echas a la casa. Entonces como que todos se están cuidando como que es una familia. Falta un poquito más de unión. Un poco más, pero haciendo cosas y que vean que se va sumando y agrandando esto, creo que se van a venir a arrimar un poquito más. Está bueno en que se integren todos los vecinos para que vean que puede ser una sola familia entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!